de la ciudad de Tijuana. Que podrían subir a los 22 y descender a los 11 grados para el día sábado parcialmente nublado. Por otra parte, cruzando con nuestra ciudad hermana San Diego, cielos parcialmente nublados, máximas que podrían elevarse a los 19 y bajar a los 13 grados. Continuamos con el resto de los días, tenemos los valores que podrían subir a los 20 como máxima y descender a los 12 grados, tenemos en su mayoría parcialmente nublado. Un poco de calor para nuestro pueblo mágico de Tecate, un día soleado, máximas que podrían llegar a los 23 y descender a los 9 grados. Más sol para estos próximos tres días para que usted lo considere con un buen protector solar, máximas que podrían llegar a los 24 y descender a los 11 grados. No olviden usar bloqueador solar para nuestra bella capital de Mexicali, ya que estamos en aumento en las máximas que podrían llegar a los 34 y descender a los 19 grados. Temperaturas que oscilan de los 34 a los 37 como máxima y podrá descender a los 17 grados para el resto de los días, un día soleado. Ahora para playas de Rosarito, máximas que podrían subir a los 17 y bajar a los 13 grados, tenemos un día parcialmente nublado. Más sol para estos días, máximas que podrían llegar a los 18 y descender a los 13 grados para el día sábado parcialmente nublado. Y por último y no menos importante, nuestro maravilloso puerto de Ensenada, donde tenemos un cielo parcialmente nublado, máximas que podrían subir a los 18 y bajar a los 11 grados. Nos mantenemos en las mínimas que podrían descender a los 12 y elevarse a los 21 como máxima para el resto de los días, en su mayoría soleado. Esta fue la información, los dejo con mucho más aquí en su canal en Sintesis TV, que tengan un excelente día.